Hola amigos, bienvenidos, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Arroba Trasnoche Paranormal, mi canal de YouTube, donde subo todos los contenidos paranormales. Si te gusta este canal, por favor, suscríbete, unite, aporta, para que sigamos generando más contenidos paranormales y obviamente tu comentario, tu me gusta, nos ayuda un montón al algoritmo de YouTube. Bienvenidos.